¡Ey, personal! ¡Sómbito a mi canal! ¡Ey, personal! ¡Me supongo que necesito! ¡Muy empujar! ¡Me supongo que necesito! ¡Ten eso lo cual estuvo! ¡Me supongo que no la acción es pas—! ¡Se apara por la acción! ¡Vamos en poder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos míos, continuamos en este programa esencial a toda la banda que está agradeciendo con mucho cariño, en esta noche sí señor, continuamos, puro cabeceo, puro cabeceo, mira Cuervo, el paso de la chiquitita, Cuervo mira, ir al paso de la chiquitita, no manches, no manches, continuamos en este programa esencial para ustedes, a toda la banda. ¡Apouce! 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 ¡Vamos a poder! ¡Le damos las manos! ¡Apouce! 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 ¡Con todo! ¡La banda rida! ¡Ellégame! ¡En esta noche, suena! ¡En esta noche, nuestra noche! ¡Apouce! ¡Apouce! ¡Llega, nuestra chiquitita! ¡Llega, nuestra chiquitita! ¡Apouce! 3, 3, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 5. 6. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 15. 15. 16. 15. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vive! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Famosos! 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 ¡Fuspida! ¡Fuiz! ¡Fuiz! ¡Foiz! ¡Fuiz! ¡Fuiz! ¡Gracias! ¡La trupa en el de De manera, ¡Concidós por mmm! ¡Todo mundo! ¡Ay y no mas! Bueno y amigos míos, continuamos en esta no, por favor no se congelan aquí la computadora nos la apagan la usa amarillo Nos perdonamos un buen trabajo para todos hasta las 7 de la noche, especial amigos míos. ¡Vámonos caballeros, combinándolos! ¡Todo listo! ¡Y vamos a la mano a la sordera, levantando las manos! ¡La mano a la mano a los soldadores! ¡Los que no van a venir a su casa! ¡Los que no van a venir a su casa! ¡Sabe, sabe! ¡Un bueno! ¡Venganos! ¡Susacados! 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 ¡Niñenos a ver su saludo! ¡Niñenos a ver su saludo! ¡Susacados vios!? ¡Y vamos a hacer la chiquita! ¡Susbibidia enleло a Manacochina! ¡Susacados! ¡Susacados DIY! ¡Niñenos a ver su saludo! ¡Gracias! ¡Susacados! ¡Una! ¡Tide,ide,ide,ide,ide,ide,ide! ¡Amas de los compañeros! ¡Korrecho y el patrón! ¡Korrecho y el patrón! ¡Amorísa el patrón! ¡Todo que se tira! ¡Entra el coche! ¡Modoro que se tira! ¡Solo mínimo! ¡Sigue con el problema! ¡Faña de burles de pez! ¡El bienignado! ¡Sigue con el marco! ¡Ona! ¡Korrecho y el patrón! ¡Vamos a necesitar! ¡Modoro que se tira! ¡Modoro que se tira! ¡No quita la idea! ¡No queremos saberlo! En el 7 es general, en el 3 es general, en el 3 es general. En el mapa de otra mujer. Si querätter pe conclude. En el 4 es general, besonders antecд Taraz lotina. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ponsoheto! ¡Marinis! ¡Gracias! ¡Doy! ¡Viviene Elム agujero! ¡Viviene bombo! ¡Viv quarter! ¡Gracias! ¡Dur Easternunología! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ seventyas las mixtap incorporating! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Y sufrirte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos muy felices! ¡¿Vamos mañana?! ¡Savañán Gatino! ¡Savañ vílocas! ¡Savañán Gatina! ¡Venganse con Puebla! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Y no te los bendiga!